Familia, muchísimas gracias por estar presentes. Les voy a presentar un nuevo capítulo de nuestro podcast, Cero Cero Day, con el título Soy Más con Junior. En esta ocasión tengo la oportunidad de tener un invitado especial, especial. Su nombre es César. No voy a hablar mucho sobre él, porque la intención es que el mismo César se presente. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? David, gracias por la invitación. Mi nombre es César, César Alvarado. Soy de El Salvador. Tengo más de 15 años residiendo aquí en Barcelona, en España. Bueno, he viajado un poquillo por toda España haciendo cositas cuando trabajaba en construcción y todo eso. Pero bueno, me remonto desde los años 92, por ahí, cuando comencé en la informática. Madre, desde el 92, o sea, yo no había nacido. ¿Tú qué lo tienes? Yo nací en el 93. Pues mira. Ahora ya entiendo por qué en el LinkedIn hay cosas que no... Claro, que hay veces que publican alguna cosa en LinkedIn como la Incafta, que yo, o sea, yo no recuerdo haber utilizado eso. Bueno, eso se comenzó a usar en, si me recuerdo, en Windows 98, Windows 95, la versión C. Eh, César, en esos tiempos no todos tenían un ordenador y si encima nací en el 93, pues no me dio tiempo. No, no, ya, bueno, en la Incafta lo podías usar en entorno local también, pero lo lógico era tener internet y el internet en esa época era un poco caro. Vale, vale. O sea, en internet, en esa época el internet lo podían tener los hijos de Elon Musk, de esa época, los Max Zuckerberg. Bueno, Elon Musk comenzaba también, comenzaba, comenzaba. Vale, entonces, César, bueno, según lo que me acabas de decir, estás en el mundo de la informática, por decirlo de alguna manera, desde el 92. Eh, cuéntame un poco sobre eso, o sea, tú, el trayecto, que, cómo iniciaste, tu primer programa. Bueno, programas eran, como te dije, era, me inicié más que todo en la informática con mi hermano, uno que ya falleció, un hermano mayor, y él era diseñador gráfico, con CorelDRAW y todo eso, cuando era un Pentium 2, que no tenía muchas cosas de esas, creo que no las usaste tú. Y, pues bueno, me inició en eso, yo entré a bachillerato, iba becado por mi cum de promedio de notas, me dio un pequeño curso de informática de aquel entonces, MS2, básico, un poco de Windows, un poco de eso. Entonces, yo entré a bachillerato en opción computación comercial, que era la segunda, segunda promoción en aquel entonces. Ya en ese entonces, que era un Instituto Nacional, se abrían dos opciones. Entonces, yo entré en la primera, por el tipo de, de porcentaje de promedio que llevaba y que aprovebí. O sea, que eres inteligente, eres un tío inteligente. Bueno, así me tiene, voy un poco, ¿sabes? Claro, ahí nos empezaron a hacer un poco nada de ver el hardware, era más que todo iniciarnos en programación con Turbo Basic, Turbo Pascal, Basic, los lenguajes, los, como te diré, los que comenzaron en aquel entonces. Vale. Y de ahí, pues bueno, me gustó un poco más lo que era el hardware, empecé a desarmar un poco las máquinas. Me hice de un Pentium, Pentium 2, sí, un Pentium 2, no, Pentium 3. Un Pentium 3 con un disco de 3 gigas. Madre mía. Memoria tenía 12 en aquel entonces, con disquetera de 3,5, de 3,5. Bueno, de ahí me hice de un CD-ROM grabador que grababa 2X. Imagínate lo que se tardaba en grabar un CD. No, no. Bueno, eso era algo. Se sufría, supongo. Sí, pues bueno. Y empecé a hacer mis pininos, ¿sabes? Empecé a hacer, me gustó y todo eso, y hacía mis cosas. De ahí me monté un pequeño negocio de arreglar informática, de arreglar cosas, impresoras, instalar redes. Eso ya era cuando estaba en 3 años de bachillerato. De ahí en el 98, cuando comencé la universidad. Que tenía 5 años. Que tenías tú 5 años, sí. Hubo un desorden en la Federación de Fútbol de mi país, que había un poco de desorden. De ahí hicieron una... Como un proyecto por medio de la FIFA, para normalizarlo. Y entonces les ayudé a unos señores que eran de la Comisión Normalizadora. Entonces ahí ellos me ofrecieron quedarme como encargado del Departamento de Informática, que no existía. Lo tuve que crear yo. Y encargarme de los Departamentos de la Federación. Pero ahora bien, César. A ver, los que vayan a ver esa entrevista, este conversatorio, van a decir, pero este señor de junior no tiene ni la J. Bueno, pero es que en aquella época era todo empírico. Porque claro, en las universidades tampoco te enseñaban más que todo era programar. Los redes y todo eso, attacking phishing y todas esas cosas no existían. O sea, lo que es ahora el Cali, que era el BlackTar, antes no existía. El Linux tampoco. Comenzó el Linux en el 95. Cuando yo comencé ya en... Sí, estaba en segundo año de Becherato. O sea, claro, comenzaba ahí. Y la gente estaba más que todo con el Windows. Apple era muy... Lo tenía más la gente del diseño gráfico. Y era muy caro. Muy caro. Y no llegaba a los países latinoaméricos ni costaba que llegara. Ni los anuncios de ellos llegaban. Ni anuncios había. En Internet estaba el Nescape. Y bueno, era Internet Explorer 4, el 3. Pues bueno, era muy, muy, muy atrasado. Y tenías que tener ADSL. Bueno, no sé si lo usaste tú en ADSL. No me hagas pasar vergüenza, por favor. Porque... No, 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 no creo. Pues bueno, entonces cuando yo entré a la federación creamos todo eso. Hablé todo lo que eran las cosas. Ya estaba en el 21.4. Subí un poco los niveles de los ordenadores. Ya pusimos un servidor. Bueno, todas esas cosillas lo fuimos. Como te repito, ataques así de vulnerabilidad. Y todas esas cosas no existían. Era muy poco. Porque casi no había tanta conexión de Internet. Conexiones remotas eran pocos. Todo era local. Servidores locales. No había cloud. O sea, nubes no existían. No, no, no. Entonces Amazon yo creo que comenzaba también. No, y eso cuando eso creo que solamente vendían libros. Sí, los libros venían en inglés. En las universidades y en el bachillerato te enseñaban una materia que era inglés técnico. Porque, claro, estaba la ingeniería en sistema. De ahí sacaban una licenciatura en informática. Para los que no querían dedicarse más a programar. Porque ingeniería en sistema era eso. Programar, 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 programar. Pero, a ver, saltado del recorrido que tú tienes en el mundo informático. Más o menos, ¿cuántos años de experiencia? Así, random, tienes, digamos, a nivel de informática, obviamente, en El Salvador. Mira, en El Salvador estoy desde el 95 hasta el 2003 que me fui de ahí. Y entonces desde el 2003 llegaste aquí a España. No, me fui a Ecuador. Estuve en Ecuador porque mi ex esposa, bueno, era de Ecuador. Y al entrar allá porque no había tanto, tuve que entrar como diseñador gráfico en una empresa de aceites y grasa. Ok, entonces de ahí, ¿cuándo es que llegas aquí a España? Yo entré aquí en el 2005. O sea, y desde el 2005, bueno, te hago la pregunta porque a veces cuando uno llega a países como España, Tausino, etcétera, no siempre tenemos la posibilidad de dedicarnos a nuestra profesión pre-se, de lo que hacíamos en nuestro país. Entonces, desde que llegaste aquí a España, has podido laborar en lo tuyo, porque lo tuyo es el mundo IT. ¿Has podido laborar en el mundo IT? Entonces, laborar en mi mundo IT y así un poco de esto, sinceramente en empresas no. Pero por mi cuenta, haciendo mis cosas, como, bueno, soy un poco curioso. Freelance. Sí, sí, porque cuando entré a Ecuador, no entré de diseñador gráfico. Entré primero con unos arquitectos a hacerles unos planos de unos hospitales y me pedían que usar Autodad. Entonces, ok, se descargaron el Autodad, el manual, aprendérmelo en dos días y empezar a hacer los planos. Y ya está. Y de ahí así entré como diseñador gráfico, y ahí sí empecé a usar Apple. Ya eras rico, o sea, ya eras rico, ya. No, ahí no. Ahí estaba, pues bueno, no pagaban lo que yo cobraba, ni en el Salvador, ni la mitad de lo que cobraba. Bueno, al ser dentro de América y todo, pues... Y cuando entré yo aquí a España, yo entré sin conocer a nadie. Principalmente entré a Madrid, de Madrid me pasé a Valencia, de Valencia a Murcia, de Murcia aquí a Barcelona. Aquí me abrieron las puertas porque a una chica de ahí de Ecuador yo le arreglé un ordenador que era de una discoteca y le decían de que ella tenía mucho problema. Y el problema era el ordenador quedaba... Estaba muy corrupto, ya tenía virus, entonces tuve que hacer un pequeño análisis forense que le llaman ahora. Una recuperación de datos, actualizarlo, ponerlo todo en orden y ya está. Entonces cuando entré aquí ya, porque el hermano estaba acá, me ayudó para que él me encontrara. En esa época no había WhatsApp, que fue en el 2005. Y nos cruzábamos en Sanz, en la estación de Sanz. Y hasta que nos encontrábamos, me trajo para acá. Entré a trabajar en una empresa de manipulación. Eran 13, 14 horas siempre de noche. Ahí estuve un mes y medio. Pero yo siempre andaba en mis disquitos de aquella época y iba arreglando mis ordenadores. Y entonces la gente me conoció y me dijeron, me ofrecieron un trabajo en la construcción. Estaba mejor pagado. Eran de 33 a la noche a 50, 60 el día. Entonces estaba bien. Entonces allí comencé en lo que era la construcción, pistas de tenis y pádel. Específicamente. Y anduve por casi todo España, me lo conozco. Nos mandaban a los lugares que no decían la otra gente. Un lugar con mucho frío, mucha calor. Y bueno, estuve ahí. Pero siempre hacía mis cosas. Y estuvo el boom de esa época de las redes de Wi-Fi. Que no sé si eso sería bueno decirlo. O bueno, me hacían mi dinerito con eso, ¿sabes? A falta de reglas ordenadas. O sea, hackear o no, porque en esa época no estaba tanto. Pero sí hacía lo de reparar ordenadores, poner cámaras de seguridad, instalar redes. O sea, un poco de todo. Hacer pequeñas aplicaciones. Incluso, a ver, también programas un poco según lo necesario. Me gusta mucho. No me gusta mucho. A veces te pido una cosa y a veces te tardas más. Y me gusta más, como te dijera, el mundo en hardware. O sea, ir a lo que vas y ya está. Yo estuve haciéndote un poco de osín, obviamente, en tu LinkedIn. Y he visto que, o sea, una de las razones que me ha interesado tu persona es que tenemos ciertas similitudes en el tema de formación. O sea, que somos personas inquietas. Que el hecho de que no sepamos algo hoy no significa que no lo vayamos a saber mañana. Entonces, veo que vas como Thanos. Vas coleccionando temas del infinito de formaciones. ¿Te gusta Marvel, eh? Es, no. Ah, Marvel, yo soy un friki de Marvel. Y el grupo de mis compañeros de trabajo somos otros friki de Marvel. Así que espero que a ti te guste algo de Marvel. Bueno, yo llevo tatuos de Marvel. Sí, llevo ahí. ¿Llevas tatuos de Marvel? No, no, tú eres el hombre. Y Doya es el hombre. Llevo la espalda tatuada. Bueno, yo bajaría. Es que, mira, con respecto a eso también, claro, yo, Osin, he hecho poco. Ahora yo estoy haciendo unos cursos de Osin también y de análisis forense. De análisis forense y recuperación de datos me ha servido para, bueno, para varias restaurantes que son clientes míos. Una familia que es del primo de mi suegra. Y los tatuadores que me tatuan, que son un poco reconocidos. Quizás en Madrid no, pero aquí en Cataluña sí. El rostro. Y gente así que me llevan tatuos. Entonces, todos estos tatuos que llevo son gratis. Ah, vale, vale. Yo trabajo mucho. Pero, ¿estás haciendo ahora mismo un máster o algo parecido? Sí, sí. Bueno, estoy haciendo varios cursos. Estoy haciendo un máster en... Vamos, hombre, dedosame esos varios cursos. Mira... ¿Y cómo lo haces? Porque también trabajas. Sí, trabajo de noche en una empresa que no tiene nada que ver con la informática. Porque, bueno, cuando me salieron los papeles en el 2010, en junio del 2011 entré... Te iba por un día y yo me he ido quedando hasta que se me quedé. Y me hicieron fijo en el 2014 una empresa de corte con láser. Ajá. Por metal. Y llevo láser de un millón de euros. Que hacen cortes... Bueno, hacen piezas para coches, maceratis... ¡Hostia! Renfe. De todo lo que te piden. Y desde un grosor de 0,3 hasta 30 milímetros. Cualquier material. Latón, hierro, hino. Y, pues, bueno, ya llevo un momento de que... Y que no. Entonces, después de la pandemia me puse a estudiar de nuevo. Porque antes no me quedaba tiempo. Tengo dos niñas. Mi mujer tiene una discapacidad por una enfermedad de nacimiento. Pero... Ahí vamos. Vamos. A veces duerme tres horas, cuatro horas, a veces más. O sea, tú estás haciendo... Obviamente estás trabajando porque además, como digo yo, hay que comer. Estás haciendo tu máster. He visto, por ejemplo, en tu LinkedIn que tienes varias certificaciones realizadas. La gente de ese cons... Nunca los pronunció bien. Ese cons... Exactamente. Muchas gracias. Y veo que has puesto en tu LinkedIn como CH en progreso. Hombre de Dios, háblame de eso. Porque tampoco quiero que tú te saques el CH y vengan y te robe a otro reclutador. Pero bueno, eso ya dependerá de ti. No, mentira. Ahora, como estoy, me da igual donde vaya. Porque yo sé que puedo dar el ancho en cualquier sitio. Pero bueno, según lo que sea, ¿no? Y si... Mira, también siempre me preguntan. ¿Puedes hacer esto? Espera, dame un segundo. Vengo por la máquina. Un segundito. Ya está. Pues sí. Siempre que cuando voy a hacer algo, la gente a veces me dice. Mira, César, que me ha venido esta persona. Bueno, la semana pasada tuve que hacer unas cosas con un cliente nuevo que me salió. Y que no le pueden recuperar la información. Y hay cosas que si yo no sé, pues bueno. Bueno, ahora tenemos la gracia de que está Internet y nuestro amigo Google. ¿Cómo lo hacen? Claro, sí. Pero antes no. Antes tenías que jugar los libros o preguntar a alguien que supuestamente sabía y que te enrollaba peor las cosas. Pero siempre todo tiene solución. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora, como tú dices, yo estoy estudiando. Bueno, prácticamente desde que se acabó la pandemia he comenzado a estudiar. En estos dos años y medio me hice un pequeño plan de estudio. Para ver la forma de poder seguir, retomar el... Donde me había quedado hace... Ponle desde el 2004 que no estudiaba. Entonces ya llevo varios años. Entonces, claro, el primero máster... Bueno, un máster que es un bootcamp que lo hice en núcleo. Club Digital School aquí en Barcelona. Fueron cinco meses, pero fue un poco durillo. Porque, claro, venía de una forma de no estudiar. Aparte, me estaba haciendo unos cuatro o cinco cursos subvencionados. Que eso era fácil. Y otro de Pau, que era de impresión en 3D también, que lo tengo. Y completé lo de diseño gráfico. Porque, bueno, nunca... Siempre va bien para complementar los currículos y todas esas cosas. O alguien que te pide alguna ilustración. O una edición de vídeo o alguna cosilla. Pues, bueno, ese máster lo hice en cinco meses y eran... ¿Pero el máster de ciberseguridad o...? Ese tengo un máster de ciberseguridad. Yo tengo un bootcamp. Que Ibi y Análisis Forenses hizo... Hacking. Lo único que aquí no daban ninguna certificación. Era como introductorio y vas a lo que ibas. Pero si no tienes un nivel básico, te costaba. Porque ibas a... Y, claro, actualizarme después de 20 años costaba un poco. Ya, ya, ya. Antes era programador y punto. Nada de programador web, ni fulltad, ni... Ni Usain, ni... Bueno, ni tanto. Python. Python en ese entonces se usaba para transferencia de protocolos de correo. Y ahora lo que es Python es un lenguaje que está... Da miedo. Sí, bastante. Sí, da miedo. Ya ves que no existía. Todo eso no estaba. Pero ahora mismo, César, digamos que tú te has reciclado en el mundo de ciberseguridad, digamos, en la informática en general. Porque obviamente las cosas de hace 20 años, pues, han cambiado un poco. Digo un poco porque hay veces que simplemente le han puesto un nombre distinto. Pero luego, en tu caso que tiene una experiencia de hace muchos años, pues, tú dices, bueno, pero eso que le han cambiado el nombre se parece a X cosa que ya yo hacía. Sí. Pero digamos que ya te has reconducido al 2023, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, bueno, protocolos han salido más, hay nuevas versiones. Ahora Linux, hay gente mucho que apuesta por Linux con entornos de servidores. Apple siempre se maneja lo que es la versión en diseño, en diseño gráfico, edición de vídeo y todo eso. Es muy bueno. La gente, el problema es que Windows dicen que no es seguro. En realidad es seguro. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de piratearlo y craquearlo y nosotros mismos le metemos los virus. Y más que todo lo utilizan para jugar, ¿sabes? Ya, ya, ya. Por todos los juegos. Pero es de los sistemas más seguros. Pero si lo tienes todo legalizado y todo, no hay ningún problema. Vale. Oye, César, pero una pregunta. Durante ese tiempo de tu formación en el tema este de lo que es el tema de la ciberseguridad, de obviamente más el trayecto que tienes de la informática, ¿Has recibido algún acercamiento de algún recruiter? No, por ahora no. Ahora solo estoy recibiendo portazos. Tanto de InfoJoy, descartado, descartado, descartado. Bueno, algún día le hará. No, no, no. A ver, yo no sé si tú viste un vídeo que yo hice hablando sobre mí, porque el podcast lo inicié sobre mi historia, mi inicio en la ciberseguridad. A ver, yo duré como dos o tres años para poder entrar. Entonces, yo lo que yo dije fue que, aunque me contraten o no, en ese momento, yo iba a seguir formándome, porque ya eso era por algo personal, para ser bueno yo. Ya si me contratan, bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero, o sea, duré tres años. Entonces, en tu caso, eres una persona que, por lo visto, yo no soy psicólogo, ni soy recurso humano, ni nada de eso, pero lo que hemos podido hablar, eres un tío que maneja. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mira, es que también, claro, al verte también, bueno, no sé si la edad afecta ahora, pero yo voy a cumplir ahora 46 años. Claro, he estado en un sector desde que entré en el 2005, que no me han visto trabajando en ningún sector IT, ¿sabes? En una empresa y todo eso. He estado más que todo en el sector este de metalúrgica. Pero, claro, lo que yo te digo, yo voy haciendo mis cosas y en estos dos años y medio me he sacado varios cursos subvencionados y de pago y ahora estoy cursando, lo que tú me preguntabas antes, el máster en ciberseguridad y hacking ético en EIP, en la Escuela Internacional de Popperado de Málaga. Aparte, me llevo otro curso de ciberseguridad en Tokio y Spool, que es donde me dan la especialización de hacking ético, que es el CH, la que tú, todo lo que te interesa y te lo mencionas. Está bien porque yo complemento los dos cursos y me va bien. Acabo de terminar el curso de Python, de programador en Python también. Llevo otros cuatro cursitos que son subvencionados y otros por ahí de cosillas de OSIN, que lo estoy haciendo con CyberHunter, con nuestro amigo Jeffer, creo que es. Sí, es un brasileño, Jeffer. Y, bueno, aparte llevo las certificaciones estas, tengo que certificarme en agosto la de Python y espero salir en noviembre o diciembre con la del CH. Madre mía, o sea, eres un no parar, o sea. Bueno, estaría en eso se trata, no para, porque está, mira, está en lo de cloud, yo lo de SIN me gusta mucho, el ciberinteligencia me gusta, análisis forense ya lo he hecho de un montón de formas, con Addox y con otros programas que tengo por ahí. Bueno, me he montado un par de laboratorios, bueno, portátiles tengo aquí varios, entonces me lo voy montando, ¿sabes? Y esto es de practicar, como tú lo sabes. Si te dedicas a ser pentester, porque es una rama muy larga y muy grande, y cada vez sale un sistema mejorado, ahora está Parro que le está haciendo la competencia a Cali y están saliendo cada vez distros más, más, ¿cómo se llama? No te dijera, más diseñados al hacking. Vale, vale. Bueno, ahora Cali tiró la otra, la versión fúrpura, esta que es para el equipo morado, ¿no? No, pues bueno, sí, pero somos para el tipo de blue mayormente, que somos el grupito de defensa que estamos ahí analizando, alerta como unos mínimos todos los días para prevenir este... ¿Tú lo usas? ...lecha de seguridad. No, el púrpura en el trabajo no lo uso. Yo sí lo he montado en mi entorno laboratorio virtual en casa y he tocado alguna cosa. Todavía no me he adentrado mucho en el púrpura, porque yo lo que quiero es... Púrmela, que le hice mucha documentación, porque al final yo quiero convertir ese Cali púrpura en una herramienta total de defensa. Pues para eso tengo que leer muchísima documentación y el tiempo aún no me da. Pero voy ahí tranquilo, ya lo montaré. Pero sí lo tengo instalado ya. Ya está subido en el caballo. No, 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 sí. Pues esa, mira, no te quiero quitar más tiempo. O una última cosa, César, por ejemplo, como el mundo de ciber es tan grande, por ejemplo, en tu caso personal, ¿qué rama te gustaría más en caso de que se llegue la oportunidad de trabajar en este mundillo? ¿Te gustaría ser más Blue, que es la parte de defensa, la gente de red que va rompiendo cosas, crear reglas? ¿O eres una paella de... Pues sinceramente no estoy interesado en ninguna, ¿sabes? Pues lo que venga, por eso me estoy preparando, porque para lo que venga, pues tendré que estar preparado. Estás listo. Y ya después ya estando ya en una empresa o algo por mi cuenta, pues ya me decidiré cuáles me gustan más, con qué compañeros me van a topar. Vale. Acuérdate que no es lo mismo hacerlo así en un entorno de laboratorio que ya estar trabajando en la vida real. Que entonces ahí puedes ver, joder, mira, que esto no... Me gusta más, me gusta menos. Vale. O por los compañeros o la gente, o depende del caso que te toque o algo, pues te guías más a eso, ¿sabes? Ya, ya. Pero yo te vivo hasta ahora, me ha gustado mucho lo que es análisis forense y ciberinteligencia, lo que lo usaba. Vale, vale. Pero lo que es hackeo y todo, bueno, solo hackeo de redes Wi-Fi normal, lo básico. Y de ahí, de estar así, servidores y todo eso, todavía no lo he hecho, solo he hecho lo básico. Vale, vale. Y por la página web, sí, he hecho una, pero de los... No confieses mucho, que al final termina entrando la Guardia Civil y dice, hey, tío. No, porque con esas tengo permiso, con esas tengo permiso. Ah, vale, vale. Con sal de gente con permiso. Pues César. Le he salvado unas cositas. Ah, vale. César, tío, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, ha sido un placer ya conocernos, aunque sea por vídeo. Y, concho, vamos a ver qué pasa, y, a ver, reclutadores, RHs, hunters, recruiters, vean este podcast, este episodio, para que vean que sí hay personas por ahí que, entre comillas, tienen la etiqueta de junior, pero son muy capaces. Y hay veces que hay muchos juniors por allá afuera que suelen ser, a veces, más capaces que personas que ya están dentro del mundillo. Entonces, bueno, pero como al final, si no tienes una experiencia X, se complica un poco más. Esa es la intención de este podcast, que personas como tú, que realmente tienen el nivel, lo conozcamos y que lo conozcan las personas, los reclutadores también, los que me siguen, los que no me siguen, los que me espían, pues aquí hay un posible candidato. Y César, ¿alguna última palabra para despedirte? Dime. ¿Una última palabra para despedirte? Pues, pues no, ¿qué te puedo decir? Darte las gracias por la oportunidad que me estás dando y a ver si tenemos suerte y eso. Y tampoco es lo que, últimamente ahora piden muchas certificaciones, ¿sabes? Pero en aquel entonces, y ahora, bueno, mi profesor que me dio hacking en el núcleo, él no tiene ninguna certificación y es senior. Ya. Y es muy bueno, muy bueno, ¿sabes? Entonces, claro, pero claro, ahora cuando tú comienzas te piden eso. No está de más tenerlas tampoco, ¿no? Pero, bueno, imagina que con las certificaciones es para evitar enseñarte porque supuestamente una certificación tú ya la sabes, en teoría. Ya, ya, ya. Que, a ver, yo ahí tengo mis, mis, mis cosillas, sí, pero bueno, ya lo, no vamos a entrar en, no vamos a entrar en esa tarea. Y ya me he encontrado a gente, ya me he encontrado a gente. para ti. Ya, pues es el tío, muchísimas gracias, de verdad, y de verdad, gracias por la oportunidad, abrazos para ti, la family, y nada tío, estamos en contacto. Igual, cuando vengas a Barcelona, me avisa. Vale, 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 chao César.